La Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca participa en el operativo Pago de Aguinaldos 2016 en todo el estado para prevenir robos y asaltos a los ciudadanos que reciben sus aguinaldos y acuden a las diferentes instituciones bancarias de la entidad a realizar sus transacciones. Federico Cristóbal Almazán, coordinador general de la AEI, afirmó que esta agencia trabaja en coordinación con otras instituciones policiacas con el fin de resguardar la paz en la ciudadanía por lo que todos los bancos de la capital y del estado de Oaxaca se mantienen seguros por este operativo. Así es, entendiendo que en diciembre y derivado, como tú lo dices, de que la gente recibe aguinaldos se incrementan los delitos como es el caso del robo a cuentavientes o incluso el asalto a bancos. Entonces es un operativo que no solamente la agencia lo hace, lo hacen las demás corporaciones, nosotros también estamos ahí participando. El funcionario estatal enfatizó que en este operativo, que se montó en la primera quincena de diciembre, se detectó una banda delincuencial que operaba en la región del Istmo de Tehuantepec dedicada al robo de aguinaldos, por lo que los integrantes que la conforman fueron capturados y puestos a disposición para su proceso correspondiente. Sí, hemos tenido resultados, pero de ellos se tuvo en el Istmo una banda que se dedicaba al asalto. Entonces sí se han tenido resultados. Y también aquí el hecho de que disminuyan los delitos, a lo mejor no se ve o no es tangible el decir que se tuvo, pero también el disuadir o evitar que se cometan también es algo considerable. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez.